Hola a todos, mi nombre es Kedan. Soy Eli. Soy Yedan. Y esto es Juventud para Ya y esto es el canal de YAHUAH y la Torá. En este video hablamos sobre sabiduría, hablamos sobre la Torá, hablamos sobre todo lo bueno de YAHUAH. Lo que dijo YAHUAH, ¿cuál es mi mandamiento? ¿Qué significa? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué significa para obtener sabiduría y para buscar la sabiduría? Vamos a entender todo eso en este capítulo, vamos a entender esto en el libro de Proverbios. Ya estamos en el capítulo 12 y es loco para pensar que ustedes han sido aquí para 12 semanas para escuchar eso. La última semana no pudimos grabar este video porque tuvimos algunos problemas con los perros y cosas así. Y tenemos 10 perros, son pitbull, entonces algunos problemas pasan con los perros. Entonces no pudimos hacer el video, pero aquí estamos, aquí una semana después de eso. Entonces comenzamos en Proverbios 12. Verso 1. Quien ama la introducción ama el conocimiento, pero el que odia la reflexión es bruto. Si tú amas la introducción, tú amas la Torá, porque la Torá es la introducción. ¿Ese qué significa la Torá? Instrucción. Tú amas el conocimiento, tú quieres saber cómo es la introducción. Es los primeros cinco libros de la Biblia lo que dice Yahuwah. No toma la sangre, no comes carne sucio, no comes puerco, no hagan sacrificios de tus niños, no lo dan a molak, nada de eso. Todo es fácil en la Torá y eso es la introducción que dijo Yahuwah. Eso es lo que dijo para nosotros para hacer. 2. El hombre bueno obtiene el favor de Yahuwah, pero el hombre de tretas, perversas, será condenado. ¿Y cómo puedes ser un hombre bueno? Tú puedes ser un hombre bueno siguiendo la Torá. Si sigues la Torá, tú puedes ser lo mejor que puedes ser en tu vida. Si la Torá tiene la fe en Yahuwah, el hijo de Yahuwah. Y Yahuwah es el nombre para Jesús porque no fue J en hebreo. Entonces el nombre es Yahuwah, es más cerca del nombre que tenemos. Y dice, si tienes favor de Yahuwah, si eres buena persona. Si tienes la Torá, vas a ser un hombre bien, vas a obtener favor. Y si tienes amor para tu vecino, si sigue la Torá, tú vas a tener eso a favor de Yahuwah. Mira, el hombre no se establecerá por la maldad, pero la raíz de los justos no se moverá. Mira, dice la maldad, no van a tener sus cosas pasar. No van a pasar a la nada que pasa a lo bueno. Lo bueno va a tener todo. La raíz, si tu raíz es fuerte, tú estás en la Torá. Tú estás siguiendo la Torá. Pero si tú eres afuera de la Torá, tu raíz está débil, está muriendo. Pero cuando buscas la Torá, tu raíz no se moverá porque tú eres la Torá. Tú eres una justa persona. Cuatro. Una mujer virtuosa es corona para su hombre. Pero la que causa vergonza es como podredumbre en sus huesos. Una mujer virtuosa tiene la Torá. Es corona. Es esposa, esposo, si estás siguiendo la Torá, da corona para tu esposa, esposa. Y tú quieres ser una familia buena. Tú quieres ser virtuosa. Tú quieres ser esa persona. Porque tú necesitas siguiendo la Torá. Si estás siguiendo la Torá, tu familia va a ser mejor. Va a ser mejor en tu vida. Va a tener las bendiciones que necesitas para tu vida. Va a tener Yahuwah. Va a tener favor de Yahuwah para tu familia. Y si no tienes la Torá, es un necio. Es una causa berengüenza. Tú no quieres a causa berengüenza. Tú quieres ser una persona que obtiene favor de Yahuwah, hombre o mujer. Los pensamientos de los rectos son correctos, pero los consejos de los limpios son engañosos. Dice que los pensamientos de los rectos son correctos. ¿Cómo es los pensamientos de los rectos? Será los pensamientos de la Torá. La Torá será que están pensando. Y eso es correcto. Está bueno. Pero la gente de la malvada no va a pensar en la Torá. No va a pensar en Yahuwah. Va a pensar en el mundo. En la costa del diablo. Verso 6. Las palabras de los limpios son para desechar por sangre. Pero la boca de los Yasharim los liberará. Dice que los limpios, los unos personas de malvada, ellos van a hacer y van a esperar para la sangre. Ellos quieren dañar a otra persona. Ellos quieren robar. Ellos quieren mentirar. Ellos quieren hacer cosas contrario al Torá. Si estás haciendo cosas contrario al Torá, tú eres un limpio. Tú eres malvado. Tú eres una persona que no es buena. Tú no tienes favor de Yahuwah y no tienes las bendiciones porque no estás haciendo la Torá. Pero si hablas las palabras buenas de Yasharim, Yasharim, los justos. Si eres justo, las palabras las liberará. Tú quieres ser esa persona con buenas palabras que está hablando el Torá, hablando la verdad. Tú quieres ser la Torá. Si mentiras no es bueno. Tú no quieres ser como otra persona que mentira. Tú quieres hablar la verdad. Los limpios son derivados y no existen más. Pero la casa de los justos permanecerá. Dice que la casa de los justos son los que permanecerá. ¿Por qué? Porque Yahuwah no tiene la bendición. Porque los limpios, la gente afuera de la Torá, la gente que camina contra la Torá, no tiene una fuerza. No tiene nada para protegerse. Solo tiene el mundo y el mundo no va a ayudar en nada. El hombre será alabado según su sabiduría. Pero el que tiene un corazón perverso será despreciado. Él dice, si tú conoces el Torá y tú sabes que dice, necesitas la Torá para todas las generaciones, para siempre. Y no lo sigue. Dice, va a ser alabado según su sabiduría. Y si tiene esa sabiduría para saber que el Torá es bueno pero no sigue, él va a ser peor para ti en el día de juicio. Va a ser peor. Pero si tiene un corazón perverso, va a morir una vida, va a morir una muerte mal. Tú no vas a ser bueno para ti en el día de juicio. Yahuwah va a decirte, ságate porque tú hablas cosas malas. Tú hablas palabras perversas. Perversas. Nueve. El que es menos apreciado y tiene criado es mejor que el que se honra y a sí mismo le falta pan. Dice que es mejor que tú tienes alguno trabajando para ti. Algo que tienes para trabajar que no tienes nada pero tiene mucha honra. Tiene mucha gente que te le gusta pero tú no tienes nada. No significa nada para ser famoso si no tienes nada. No significa nada para ser famoso en el ojo de Yahuwah. Lo que es más importante es para el ser de Yahuwah. Para ser bendecido por Yahuwah que Yahuwah da un criado para ti. El hombre justo considera la vida de su bestia pero aún las tiernas mezcordias de los impios son crueles. Dice que persona buena, persona justa, tiene amor para su bestia, para sus animales si tiene vaca, tiene otro cabra, un perro, un gato, algo así, gallinas. Dice que tiene amor si lo justo cancela la vida de su bestia. Y tú quieres ser esa persona, una persona justa, que le gusta al animal porque ellos son creación también de Yahuwah. Y dice que los impios son crueles, ellos no les gustan los animales. Si alguien te pega y golpea a los animales sin causa, eso es un problema. Tú quieres ser una persona justa y le dice que necesitas tener amor para los bestias. Once, el que labra su tierra se saca de pan pero el que sigue las personas vanas no tiene entendimiento. Mira, aquí dice Shaloma que es mejor que tú tienes una parte de tierra que sigue tratando de ser famoso. Si tu intento es para ser famoso, para tener todos los millones, eso no va a pasar. Yahuwah no va a dejar de pasar a ser famoso si tú sabes la Torah y sigues viviendo tratando de ser famoso. Porque la gente famosa es del mundo. Las cosas vanas son del diablo, de Hasatán. Pero si tú sacas pan porque tú trabajaste en tu trabajo duro, porque tú trabajaste en tu tierra que tú hiciste, tú creciste lo que necesitas para comer, eso es mejor. El limpio, codicio, la red de los hombres malvados, pero la raíz de los justos da fruto. Dice que los malvados, ellos quieren cosas malas, ellos quieren para poner peor a la familia, a otra persona porque ellos son malvados. Pero dice, si eres justo, tienes buena raíz, vas a tener alimento, vas a tener fruto, vas a tener esas cosas. Tú quieres ser esa persona justo que tiene buena raíz, que está haciendo fruto, que está hablando palabras bien. Si está hablando palabras perversas, eso es si tú eres sin Torah. Tú eres una persona mala y como nosotros ya tenemos hermanos, peleamos mucho porque somos hermanos. Y es mala cosa porque no tenemos amor para nuestro hermano cuando estamos peleando. El limpio es atrapado por la transgresión de sus labios, pero el justo saldrá de la lengüista. Dice que si tú eres atrapado por la transgresión de sus labios, porque tu lengua es lo más importante, puede matar o puede curar. Y eso es el problema, tu lengua es la más importante en su boca, es la más importante en el músculo que tienes. Porque eso es lo que dijo Yahuah para nosotros, podemos enseñar a la gente la Torah, podemos enseñar a la gente de Yahushua, Hamashia. Y si tú eres hablando cosas perversas, cosas malas, tú eres haciendo daño a la gente de Yahuah. El hombre estará satisfecho con el bien del fruto de su boca y se le retribuera la obra de sus manos. Dice que si tú hablas con palabras buenas, tú vas a ser feliz con lo que dices. Tú vas a ser satisfecho con tus palabras, porque tú eres justo y tú vas a saber que dijiste cosas buenas. Pero si estás diciendo cosas malas, tú vas a ser bravo, tú vas a ser una persona que no es feliz en esta vida, que no tiene Yahuah, no tiene Torah, no tiene nada para vivir. Pero dice que ya va a recibir las bendiciones y se le retriba a la obra de sus manos. Dice que si trabajas bien, si trabajas para Yahuah, él va a darte tu dinero, él va a darte tus bendiciones, él va a darte que necesitas, tú vas a tener favor en la vida de Yahuah. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escuche, el consejo es sabio. Mira, es un mandamiento que tenemos, no hacemos que esté recto nuestros ojos, porque puede ser malo. Tenemos que preguntar a Yahuah, tenemos que pedir a Yahuah primero, porque si no estamos buscando a Yahuah primero, vamos a fallar en qué hacemos, vamos a caer en el camino que estamos tratando de hacer. Si no confiamos en Yahuah, si no miramos la Torah, lo que es bueno, antes de hacer algo importante, algo bueno en nuestra vida, que pensamos que puede cambiar nuestra vida, que tenemos algo bueno en nuestros ojos, eso será algo malo. Pero si tú que escuches el consejo sabio, y puede ser la Torah, puede ser el Yahuah, o alguno en la Torah, alguno que estudia la Torah, y él tiene un consejo para usted, y tú lo lees, tú eres sabio. 16. La ira del necio, se conoce al punto, pero el hombre prudente oculta la vergonza. Dice que tú vas a conocer qué dicen los necios, cuando alguien dijo que no en Torah, eso es necio, cuando alguien está diciendo cosas malas, eso es persona necio, tú vas a ver, ya va a ser muy fácil para saber, para ver qué está diciendo esa persona, si es sabiduría, o si ellos son necios. Y dice que una persona prudente, ya no va a ser como, va a tener esa vergüenza en frente de todo el mundo, él va a estar oculto, cosas así, tú no quieres, si tienes problemas, tú no quieres el mundo para ver los problemas de tu vida, tú quieres tener solo contigo y tu familia, pero lo necio, el mundo ya va a saber si ellos tienen problemas. 17. El que habla verdad, manifesta justicia, pero un falso testigo engaña. Mira, si tú hablas verdad, tú eres haciéndolo justicia, si tú hablas una mentira y es importante, no importa si es importante o no, pero si tú hablas en un momento que está importante, que algún malo se pasa inocente y debe ser cargado con algo malo. Y tú dices que esa persona no era la persona, tú dejas la ciudad tener más pecados, es porque está tan importante para ser un testigo bueno. Tú necesitas tener la verdad en tu boca en todo tiempo, no significa que si tú sucedas un problema después de que hablas o no, tú decides decir toda la verdad, porque eso es la confianza de un hombre, y cuando pierdes la confianza, nunca regresas la confianza. 18. Hay quien habla como las tocadas de una espada, pero la lengua del sabio es salud. Dice que tú puedes bajar con tu lengua y la cosa que dice es peor que un golpe de una espada. Tú no quieres decir palabras malas, porque eso no tiene amor para tu vecino. ¿Y quién es tu vecino? Tu vecino es todo el mundo. La persona en tu trabajo, en el mercado, tu familia, tu vecino de la dosis, todo el mundo es tu vecino. Tú puedes enseñar sabiduría. Dice que esa luz sí enseña sabiduría. Si tú eres una persona sabio, tú quieres enseñar sabiduría al mundo. Ellos pueden tener la Torah, ellos pueden tener el entendimiento de Yajúa, pero ellos pueden tener el entendimiento de Torah y de la fe de Yajúa. 19. El labio de la verdad se establecerá para siempre, pero una lengua es mentirosa. Lo solo por un momento. Mira, aquí de nuevo, Saloma lo dice, lo repite en maneras diferentes para que entendamos que es tan importante para hablar de la verdad en cualquier momento. Dice que si tú hablas, tú serás recordado por siempre. Pero si tú eres un mentirosa y mientes todo el tiempo, tú solo vas a pasar por un momento. Yajúa no quiere gente que son mentirosos en la arena. Él solo quiere gente que son verdad. El engaño está en el corazón de los que traban el mal, pero la alegría es para los consejeros de paz. Mira, aquí tenemos el corazón. Si tú hablas mal, él nos enseña qué está dentro de tu corazón. Tu corazón puede ser de la luz o puede ser del oscurro. Y tú tienes que elegir de qué tú dices, enseña qué está dentro de ti. Si tú tienes a Yajúa adentro o si tienes el diablo adentro. Es que dijo Yahushua cuando está hablando a la gente de Israel, que no es que entre a ti, que se ensucian, pero es que salga de ti, que lo enseñe que está sucio. 21. No sucederá mal a los justos, pero los impios serán llenos de maldad. Y eso no se significa que nada malo va a pasar en tu vida. Diciendo que Yahushua no va a hacer cosas malas a ti, porque la señora lectora, él no va a hacer nada. Entonces, él no necesita hacer mal a ti, él no necesita poner recto en este camino. Pero lo único impio que no está sin la doctora, él tiene que conocer a un padre y enseña que está haciendo mal y él tiene que regresar al camino recto. 23, o no, 22. Los labios mentirosos son abominación para Yahushua, pero los que obran con verdad son tu delete. De nuevo, tenemos una palabra en verdad, si tú trabajas con verdad, obran con verdad. Si, mira, tenemos mentirosos son abominación para Yahushua. Mira, cuando tú dices mentiras, tú eres una abominación a Yahushua. Y tú no quieres ser un abominación a Yahushua, porque cuando tú tienes una abominación, tú vas a votarlo lo más rápido que puedes, porque es algo feo en tus ojos, algo feo a ti. Y Yahushua dice que está feo a él, que si tú eres mentiroso. 23, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Mira, el hombre que está prudente, el hombre que está en la Torah oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Mira, si tú tienes gente que está hablando cosas de estupideza, que cosas que no son de la Torah, eso la gente, son los necios, pero la gente de Yahushua va a hablar sobre la Torah, va a enseñar, va a proclamarlo a todo el mundo. 24, la mano de los diligentes prevalecerá, pero los perezosos serán sometidos a tributo. Dice que recibe las bendiciones y trabaja bien, y trabaja duro, más duro que el otro. Él va a tener bendiciones, y también de Yahushua, si estás trabajando por el reino de Yahushua, tú vas a ser bendecido por Yahushua, pero si estás perazoso, y cosas malas van a pasar a ti, no vas a tener comida, no vas a tener las bendiciones, y tú no vas a ser en frente de todo el mundo. 25, La congoja, en el corazón del hombre, lo abate, pero una buena palabra, lo alera. Dice que si alguien está triste, tú puedes ayudar con una palabra buena, o solamente una palabra buena, si alguien está triste en este mundo, y tú dices la verdad de Yahushua, el Torah, dice que hay un Torah que necesita y hay mejor para tu vida, hay bendiciones, tú, esa persona puede ser feliz, y esa persona que fue triste, no va a ser triste más, porque tú ya enseñaste la verdad, y casi todo el mundo nunca escuchaste la verdad, así, como hay un Torah, hay el hijo de Yahushua, Yahushua, y necesitamos seguir los dos, y necesitamos seguir los dos. La mano de los inteligentes prevalecerá, oh no, ya lo leí, disculpa. El justo es más excelente que su vecino, más el camino de los limpios lo seduce. Mira, aquí tenemos algo importante que necesitas saber, que el justo es más excelente que su vecino, más el camino de los limpios seduce. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el justo es más excelente que su vecino? Que el justo es algo, bueno, si tu vecino está en pecado, Yahushua va a ver más excelencia en tú, porque tú eres en la Torah, pero si tú caminas en los limpios, tú vas a caer, tú vas a ser atrapado por el diablo por esto, porque él va a verte que no tiene protección de la Torah, no tiene protección de Yahushua, entonces él va a llevarte, va a llevar tu alma, y va a llevarlo al invierno hasta que tú veas que tú eres en tantos pecados, que tú eres feo a los ojos de Yahushua. El perro soso no asara lo que consiguió a la cacería, más la oposición de un hombre, de la gente preciosa. Tenemos aquí dos cosas en este capítulo, los mentirosos y la gente que trabajan bien. Él quiere a uno que trabaja diligente, es precioso para tener, es más precioso para tener cosas diligentes, así. 28. El camino de la justicia está en la vida, pero, disculpe, y en tu camino no hay muerte. Dice que el camino de la justicia está en la vida, porque Yahushua va a llevarle la vida, eso no significa que tú no vas a tener problemas, porque hay siempre problemas. También no sé que va a morir este video, pero la próxima vida, cuando llegue al chamayín, no va a morir allí. Pero, si no está haciendo la Torah, si está haciendo pecado, y que es pecado, es cosa que entra en la Torah, si dice en la Torah, no lo haces y lo haces, eso es pecado. Entonces, él va a decir, salgarte, no eres mi hijo, yo no te conozco. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por venir, para usar tu tiempo, para aprender con nosotros. Tenemos los grupos Telegram, todos los links de nuestro canal y otros, estarán en la descripción. También tenemos un libro de Halloween Cryptures, para descargar en nuestro sitio web. En inglés, disculpe, no hay uno disponible en español en el momento, pero vamos a ver, que podemos hacer más pronto en el futuro. Muchas gracias, por tu tiempo, y nos vemos en la próxima. Shalom. Shalom. Shalom.